...de toda la Asamblea Nacional, Presidente, Vicepresidente, exigiendo la libertad inmediata de nuestro hermano Gilbert Caro. Hay un piquete aquí de la Policía Regional que pretende impedir que lleguemos hasta la Penitenciaría General de Venezuela, hasta la 26 de Julio, donde tiene retenido Gilbert Caro, pero aquí estamos, exigiendo su libertad, y vendremos cuantas veces sea necesario, a pesar de los obstáculos, porque no nos vamos a cansar de exigir la libertad de nuestro hermano Gilbert Caro y de toda Venezuela que clama y que quiere demostrarse. Mi nombre es Juan Mejía, diputado por el Camino. ¡Gracias!